Conocido el estado de abandono y olvido en que se encuentra la capilla San Luis Beltrán, primer centro religioso de Barranca Bermeja, en las noticias consultó al vigía del patrimonio Arnulfo Bastos sobre el porqué del estado de abandono de este, uno de los más emblemáticos monumentos del municipio. En algún momento nos reunimos con la administración municipal este año para determinar cuál era el proceso a seguir y pues digamos que con los vigías y la administración llegamos al acuerdo que se le iban a destinar unos recursos para que fueran contracreditados con los recursos de la telefonía celular IVA que vienen de la Nación, del Ministerio de Cultura, para digamos presentar dos proyectos que aspiramos que cada proyecto la administración municipal aporte entre 300 y 500 millones de pesos para que el ministerio a través de los recursos de la telefonía nos aporte entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Este lugar que alguna vez fue propiedad de la diócesis de Barranca Bermeja ya no lo es. Digamos que ya contamos, hay un gran avance que se cuenta con la capilla San Luis Beltrán y la normal de señoritas cuentan con el plan especial de manejo de protección, falta pues llevarlo, implementarlo, llevarlo a una resolución ya sea de la Secretaría de Planeación o a través de un acuerdo municipal para que quede digamos protegido totalmente, aunque está protegido por la Ley 1185 del 2008. Entonces digamos el procedimiento ahorita es que para participar de esos recursos de telefonía celular debe haber un plan especial de manejo y protección y ya lo tenemos. Entonces esperamos pues que la restauración que se le vaya a hacer a la capilla San Luis Beltrán y a la normal de señoritas debe ser conforme a lo establecido en los parámetros legales. Se espera que para la vigencia presupuestal de 2020 se destinen los recursos que permitan la restauración de este monumento.